Evangelio de Elía con Félix. Hoy es lunes 10 de agosto de 2020. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de buenas obras, como está escrito, repartió abundantemente a los pobres. Su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Palabra de Dios, alabamos Señor. Al salmo responsorial responderemos todos juntos. Dichoso el que sea piada y presta. Todos, dichoso el que sea piada y presta. Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Todos, dichoso el que sea piada y presta. Dichoso el que sea piada y presta. Y administra rectamente sus asuntos. Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Todos, dichoso el que sea piada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Hasta que vea derrotados a sus enemigos. Todos, dichoso el que sea piada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura para siempre. Y alzará la frente con dignidad. Todos, dichoso el que sea piada y presta. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En verdad, en verdad, hostigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas. Qué hermosas lecturas el día de hoy. En este Evangelio. Hermosas lecturas del Evangelio. También de los Salmos, de la primera lectura. Tenemos que dar con alegría al prójimo. Le demos al prójimo. Le demos nuestros bienes. Le demos no solamente los bienes materiales. Si no, también consejos. Ustedes saben que una buena obra puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa con buena voluntad. Por ejemplo, puede ser escuchar al prójimo cuando te está pidiendo ayuda con un tema. Por ejemplo, se siente mal. Y vos le prestás el oído. Aunque vos no seas psicólogo. Aunque vos pienses que no sos psicólogo. Aunque no importa eso. Vos, en el escuchar. Y si sabés qué consejo le podés dar. Estás ayudando. Estás ayudando en el reino de Dios. Porque el reino de Dios se vive acá. En la tierra. El reino de Dios está acá en la tierra. Bueno, hermanos. Vemos que en el Evangelio. Dice que como que el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El Señor nos dice que tenemos como que perder nuestra vida para ganarla. No tenemos que primero guardar nuestra vida. Estoy bien alimentadito. Sí, todo muy alimentadito. Pero a mi prójimo no le doy nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le doy nada a mi prójimo? Porque si le doy a mi prójimo, no como yo. Y eso es como un amor egoísta. En vez tenemos que compartir. Compartir. Porque el Señor nos va a seguir dando. El Señor no se va a quedar sin darnos. También vemos acá en estas lecturas que el que se ama a sí mismo se pierde. Del que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y el Señor nos dice también, el que quiera servirme, que me siga y donde estoy yo, allí también estará mi servidor. Señor, qué hermoso poder seguirlo al Señor a donde sea. Seguirlo al Señor siempre y en todo lugar. Aborrecer nuestra vida. Dejar de lado nuestros caprichos por buscar el amor a Dios sobre todas las cosas. Y también el amor al prójimo. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe a todos. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido que recen en todo momento y en todo lugar. Especialmente por los que han de morir. Y por el fin de esta pandemia. Gracias.